Cada día con la Biblia En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, ¿Acaso se enciende una lámpara para taparla con una vasija o meterla debajo de la cama? ¿No se la enciende más bien para ponerla en el candelero? Pues nada hay escondido que no haya de ser descubierto, ni hay nada hecho en secreto que no haya de salir a la luz. Si alguien puede entender esto, que lo entienda. También les dijo, Presten atención a lo que oigan. Dios los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás, y lo hará con creces, porque al que tiene se le dará más todavía, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Jesús utiliza la imagen de la ineficancia de una lámpara puesta debajo de la cama. De igual forma, la palabra no debe quedar oculta, debe ser escuchada y conocida para iluminar a los que están en la oscuridad. Preguntémonos hoy, ¿Dónde ilumino las situaciones oscuras de la vida con la palabra de Dios? Señor, concédeme la fidelidad para responder a tu llamada, la audacia para anunciarte y la fe para testimoniarte. Amén. Cada día con la Biblia.